Bien, ya cargó todo esto y quiero que veas cómo es que se aprecia en el televisor y cómo es que se aprecia en el celular. Muy buenas chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en la sección de tutoriales del canal y vamos a ver cómo poder conectar, duplicar o proyectar la pantalla de nuestro celular a la TV sin usar ningún tipo de cable ni dispositivos electrónicos. Por lo cual, solo deberás usar tu celular y tu televisor. Bien chicos, deben saber que en este video les mostraré 5 aplicaciones que nos permitirán compartir el contenido que visualizamos en nuestro celular. Cada una de estas aplicaciones tienen algunas características distintas, por lo cual te recomiendo que veas todo el video completo para que tengas más opciones y sepas elegir la adecuada. Algo importante que también debes saber, es que tu televisor tiene que estar conectado a la misma red wifi de tu celular. Así que sabiendo todo esto, podemos continuar. Entonces, empecemos rápidamente por la primera aplicación llamada Alcas. Lo primero que deberás hacer es descargar la aplicación y abrirla directamente en tu celular. Luego tendrás que asistir los permisos y por último deberás activar el wifi tanto en tu móvil como en tu TV, con la finalidad de que puedan sincronizarse a través de la aplicación. Una vez que tus dos dispositivos estén conectados a la misma red wifi, comenzará a buscar los reproductores que en este caso serán nuestra televisión. La seleccionas y podrás elegir entre videos, imágenes, audios y todo lo que se te ocurra reproducir. Alcas te permite enviar contenido a Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV, Xbox 360, Xbox One, Roku y muchos televisores inteligentes. Esta es la versión gratuita, que muestra algunos anuncios en el teléfono. Deberás actualizar la versión premium si deseas eliminar todo esto. Así que vamos con la prueba. Bien chicos, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el televisor y no está recibiendo ninguna señal. También aquí están las cuatro aplicaciones que estamos utilizando. Y vamos a empezar por Alcas. Si te das cuenta, ya está comenzando a buscar los reproductores, que es el televisor que estamos usando. Y ya podemos crear ya sea fotos, audios o lo que queramos reproducir en el televisor. Le damos a permitir. Y ya se pueden ver los memes, no sé, lo que tú tengas. En este caso vamos a ver este video que estoy señalando ahorita. Y vamos a ver cómo es que se reproduce en el televisor. A continuación está cargando. Y esperemos un momento. Si te das cuenta, ya escuchas incluso el audio, todo está muy bien. Salvo que ahora me deberían aparecer unos cuantos anuncios, como puedes ver. Y claro, si no quieres ver esto, tienes que pagar la versión premium. Pero bueno, está todo correcto y todo bien. Vamos a una siguiente aplicación. La segunda aplicación se llama Web Video Caster. Aquí debemos hacer lo mismo que en la anterior. Es decir, conectar la TV con el celular a la misma red Wi-Fi. Lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí y podrás elegir tu TV. Algo curioso es que si le das al engrenaje, podrás seleccionar otro tipo de dispositivos como una Xbox, Roku, Fire TV, Apple TV y muchos más. Una característica diferente de la aplicación anterior es que con Web Video Caster podrás ver en tu TV videos de tus sitios web favoritos, incluyendo películas, series, videos en vivo de noticias, deportes y mucho más. También te permite enviar videos locales almacenados en tu teléfono, fotos y archivos de audio que también son compatibles. Ahora vamos con la prueba. Vale chicos, ahora probaremos Web Video Caster. Como puedes ver, no hay nada en el televisor para que veas cómo es que se transmite todo esto. Ingresamos a la aplicación y vemos esta interfaz que nos muestra. Tenemos casi las mismas funciones que la aplicación anterior, sin embargo, aquí podemos agregar videos que se están viendo en el navegador. Por ejemplo, vamos a agregar videos de la página Pexel, que es una página, bueno, que tiene videos sin copywriting. Así que ingresamos a esta pestaña y vamos a buscar el video que queramos reproducir. Ese es un ejemplo, puedes ver incluso películas si la encuentras en internet. Así que le damos en conectar. Y como ves, nos aparecen ya los televisores que estamos buscando. Sin embargo, si le das el engranaje, puedes elegir otro dispositivo, ya sea Xbox, Roku, Apple TV y muchos más. En nuestro caso, seleccionamos obviamente la opción de LG y le damos en completado. Ahora ya podemos seleccionar nuestro televisor y nos va a salir una notificación para darle a continuar. Le das que sí. Y te sale esta pestaña para agregar tu televisor al celular. Entonces, esperen que configure esto y ya volvemos. Vale, ya los configure los dos y ahora estoy esperando a que cargue el video. Si te das cuenta, ya comenzó a reproducirse todo correctamente. Aquí puedes plantarlo, puedes avanzar unos segundos. Este video es súper corto, pero bueno, es lo que seguiría y está muy bien. Antes de continuar con la siguiente aplicación, quiero informarte que acabo de crear una página web de Facebook para el canal. En la cual también subiremos contenido como este. Te agradecería muchísimo si vas a seguir y darle like a la página. Obviamente no olvides suscribirte y dejar un buen like en este video si te está sirviendo. Ahora sí, continuemos. La tercera aplicación se llama Screen Mirror Stream. Esta aplicación es sin duda el nuevo método para ver el teléfono en la tele. Es muy sencilla de manejar y es una de las pocas aplicaciones que te permite hacerlo de forma directa. Una vez que la descargas, te mostrará el icono al cual conectarte. Le das clic ahí y selecciona su TV. No olvides que primero debes habilitar la opción de pantalla inalámbrica en tu dispositivo. Y es muy fácil de hacerlo. Solo le das en los tres puntos aquí arriba de la derecha y selecciona la casilla para activar esta función. Además, con esta aplicación puedes acceder fácilmente a todos tus juegos, fotos, videos y otras aplicaciones en una pantalla más grande. Vamos con la prueba. Vale, en la aplicación Screen Mirror Stream vamos a ingresar a ella. Esperamos a que cargue. Y después vamos a encontrar una interfaz muy sencilla. Simplemente tenemos que darle clic en este icono y comenzará a buscar. Pero no aparece en ningún dispositivo. Lo que tenemos que hacer es darle clic en la parte superior derecha, en esos tres puntitos. Y habilitar la pantalla inalámbrica. Si te das cuenta, ya aparece. Le damos clic ahí y comenzará a conectar con el televisor. Podemos apreciar en el televisor que ya está conectándose ahí. Simplemente debemos esperar un momento y ya aparece la pantalla de nuestro celular ahí. Ahora, por ejemplo, si nosotros, no sé, presionamos algún botón de nuestro celular también va a cambiar. Por ejemplo, presionamos Home y ya aparece. Movemos y todo va a ir cambiando consecutivamente a lo que estemos moviendo en el teléfono. ¿Sabes qué? Voy a probarlo con Free Fire porque creo que es una buena idea y para que tú veas que también funciona en juegos. Así que esperemos un momento a que cargue esto y ya empezará. Si te das cuenta, todo está corriendo correctamente. ¿Cómo es que va en el celular? Bien, ya cargó todo esto y quiero que veas cómo es que se aprecia en el televisor y cómo es que se aprecia en el celular. Obviamente la fluidez va a depender mucho del celular y también del Wi-Fi. O sea, la conexión que tú tengas. Así que esto te lo dejo a ti. Pero quiero que tú veas que sí funciona correctamente y muy bien. La cuarta aplicación se llama Duplicar Pantalla Móvil en TV Casto. Al igual que en las aplicaciones anteriores, está 100% gratuita y segura con la cual podrás transmitir a la pantalla del móvil en cualquier TV. Esta plataforma es fácil de usar. Simplemente ingresas y habilitas la opción de compartir pantalla. Yo considero esta opción en caso no te haya funcionado la anterior. Porque como ves, son muy similares. Así que ahora vamos con la prueba. Bien chicos, la última aplicación es Casto, como les había dicho antes. Y vamos a ingresar a ella. Yo te voy adelantando que la interfaz es muy sencilla y son prácticamente los mismos pasos que la aplicación anterior. Simplemente le damos clic en el televisor y comenzará a buscar. Debes saber que igual debes habilitar la pantalla inalámbrica en tu teléfono. Y ya podemos seleccionar el televisor que queramos emparejar. Simplemente le damos clic ahí y ya comenzará el proceso de conexión. Ahora solamente nos toca esperar y a que cargue la pantalla. Ahora como ves es prácticamente la misma función que la anterior. Se proyecta directamente la pantalla y es súper chévere. Ahora si no te funciona la anterior, prueba esta aplicación porque es muy buena. Por ejemplo, estoy ingresando aquí a mi canal de YouTube. Para que puedas ver cómo es que se aparece en el televisor. Y también, por ejemplo, si le damos a reproducir al último video que subí que está muy bueno. Te recomiendo que lo vayas a ver del Samsung Galaxy A11. Pues bueno, comenzará a reproducirse en el televisor. Claro, ahorita se con anuncios, pero bueno, esa es la idea. Entonces, esas serían las cuatro aplicaciones completamente gratis. Que te servirán para conectar, duplicar o proyectar la pantalla de nuestro celular de manera fácil y sencilla. Sin usar ningún cable o algún dispositivo electrónico como Google Chromecast, Roku, etc. Y bueno, espero que este video te haya gustado y que sobre todo te haya servido. Ya sabes, si es así, déjame un buen like. Suscríbete si no lo has hecho y comparte este video con más personas. Sin más que esto, me despido. Mi nombre es Gabotex y nos estaré moviendo en un próximo video. Cuídate. Chau chau.